hola buenas hoy vamos a aprender a jugar al wispam en solitoria jugando contra su toma oficial vale explicaré un poquito cómo se juega al wispam para que tengáis una idea y explicaré qué hay que hacer con el automa esto vale como empezamos lo primero cogemos la carta de objetivos abarajamos sin mirar y se saca cuatro y se coloca vale ya tenemos las cuatro se ponen bien porque si no después te lías lo siguiente se coge las cartas de misiones digamos se baraja y se le da una lo toma justamente vale esta no ahora explico se da una toma tiene que tener el porcentaje aquí debajo si sale una carta de este tipo que no tiene porcentaje abajo no vale para el automa tiene que coger otra y se le pone el automa vale el automa que lo que tiene tiene está esta carta que la que nos marcará las rondas y qué habilidad tenemos que hacer sus cartas de automa para explicar cómo funciona es muy sencillo yo recomiendo mucho tener estas dos cartas mano que lo que sobre todo está que te explica que hace cada acción del automa sus captaditos sus fichitas que digas y de automa poco más vale lo siguiente que hacemos es cogemos cinco cartas para nosotros tres para la reserva y nosotros cogemos dos dos de objetivos vale a partir de la que los objetivos si a partir de los objetivos que hayamos conseguido tenemos que coger quedando con las cartas a ver la para no 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 tengo que quedar con un recurso de cada nos quedamos con un recurso de cada esto digamos el empezar sería esto lo que pasa que no nos vamos a quedar con las cinco cartas que no que no han dado porque estas cinco cartas por cada carta que nos quedemos tenemos que pagar un recurso en este caso si nos quedamos con estas cinco cartas tenemos que pagar los cinco recursos vale la idea es que tienes que mirarte la habilidad de las cartas a principio es mirarte el objetivo un ejemplo vale me ha salido cartas con el tipo de poder con cartas de tipo poder este no tengo ninguna y aves con envergadura de 30 centímetros más mira esta así está así si está no y está así pues en este caso me quedaría con esta con esta carta no con esta inquieta me dado dos por cada ave claro es mirarlo si tenéis duda de qué significa un evento una acción o algo simplemente mira el manual vale porque cartas hay muchas muchas y muchos efectos diferentes no explica todo el efecto esto lo mira en la guía yo hago una pequeña guía de aprender a jugar pero esto a una duda mirar el manual te hicimos que nos quedamos con esta ave con envergadura de 30 centímetros más los centímetros están aquí pone la que damos y en la que tenemos nosotros nos quedamos con qué cartas nos quedamos con estas dos vale estas tres las descartamos con lo cual tenemos que pagar dos recursos vale con qué recurso no vamos a quedar ahora lo explicaré pero te quitamos este y quitamos este vale donde está muy bien lo que he hecho simplemente quedaron con lo que estoy haciendo vale jugando contra el automa empezamos siempre nosotros vale nosotros tenemos cuatro acciones que podemos hacer en cada en cada turno si podemos hacer un una una acción tenemos cuatro opciones por turno vale acción número uno la de aquí arriba aparte es fácil lo tenéis aquí juego una ave simplemente te pones aquí en este caso como estamos poniendo una de aquí y juegas una ave donde la juegas con una jugada que necesita para jugar la vez no las aves tienes que ponerla siempre en su símbolo este caso en el bosque en el pantano o en la no me acuerdo creo que era esto en el desierto digamos vale estaría en el bosque este esta no puedes poner aquí ni aquí está de que sí o sí en el bosque mientras que esta puede ir tanto aquí como aquí por ejemplo esta va siempre aquí abajo y después hay otras que pueden ir en cualquiera estas pueden en cualquiera de las tres vale vamos a quedarnos con para que no entendamos vale vale pues jugamos por ejemplo esta carta vale que tienes que pagar tenemos que pagar el recurso pero no hay que pagar huevo en este caso si es la primera no hay que pagar ningún huevo después se paga el recurso y se coloca ya está si la carta tiene la habilidad al jugarla como en este caso entonces se ejecuta la habilidad del pájaro en este momento si no tiene la habilidad a jugarla pues se ejecutará cuando corresponda si no se juzgará cuando se ejecutará cuando juguemos la zona donde está mientras tanto no vale que otra cosa podemos hacer esto no se ve otra cosa que podemos hacer es siempre siempre es desde la izquierda desde la derecha hacia la izquierda si ponemos en más de la derecha en este caso sería aquí entonces se hace la habilidad que esté en gama que marcada vale aquí si ponemos aquí es coger un recurso del comedero el que tú quieras y pues cogemos este y nos lleva para nosotros vale y como va de la izquierda de la derecha a la izquierda si hubiese cartas digamos que haría este efecto después haría la carta de el efecto de esta carta después el efecto de esta carta y después vendría aquí los efectos de la carta no son obligatorios son opcionales puede hacerlo no lo sé lo vale por ejemplo esta mira el mazo si su envergadura de inferioridad 75 de la zona para abajo esta carta básicamente que se lo come es menos es menos de 35 de 75 se pues te pone debajo para que pones una carta aquí debajo porque todas las cartas que estén debajo de otros pájaros prácticamente que el pájaro se la ha comido te darán un punto de victoria al final del juego vale e igual que todos los huevos que estén cada pájaro al final del juego te dará un punto de victoria este pone un huevo pone un huevo en esta vez lo ponemos un huevo en esta vez y venía para acá y siempre jugamos aquí si jugásemos aquí podríamos estabilidad que es coger un huevo más para explicar la habilidad está después haremos estabilidad y después lo más fácil es de derecha tenemos aquí esta hacemos esta esta y venimos para casa vale aquí cogemos uno si como uno o dos o tres recursos de tres recursos y van a nuestra mano va para nosotros o en este caso por ejemplo puede hacer esta cogemos un recurso pero descarto una carta descarto una carta y cojo dos recursos voy a coger esto para explicarlo vale y después ejecuta aquí cojo dos recursos dos recursos y una carta y tres recursos y aquí tres recursos y a partir de aquí si ya tienes aquí ya vas cogiendo aquí son siempre tres recursos vale los recursos vale cuando hay los mismos recursos y cuando hay el mismo recurso en todos los dados dentro puede volver a tirar o puedes coger el recurso interesa pero no te interesa como solamente hay los mismos se coge y se tira entonces empezamos nuevo los recursos recursos sencillos y esto es la lombriz el trigo ratón el pescado este cuando se coge este recurso significa que puede coger cualquiera de los dos no que coja los dos coges el trigo o coge o coges la lombriz pero no puede coger los dos vale siguiente este es poner huevo en pájaros es si yo vengo aquí y tengo que cojo dos huevos y lo pone en pájaro donde en el pájaro que yo quiera no te obligatorias ponerlo en este pájaro en cualquiera teniendo en cuenta que este es el número de huevos que puede tener un pájaro en este caso te puede tener seis este puede tener cinco este puede tener dos habrá pájaros tendrán uno habrá pájaro que no puedes poner huevo eso tiene es el único límite que hay y hacemos el efecto este y viene para acá lo mismo dos y un recurso cualquiera pues este simbolista significa un recurso cualquiera cogemos dos y un recurso cualquiera ponemos tres huevos tres huevos tres huevos y un recurso cualquiera ponemos cuatro cuatro huevos cuatro huevos vale si ponemos aquí es robar una carta de aquí porque me pongo aquí y robo esta carta y viene para acá vale si me pongo aquí y gasto así gasto aquí y gasto un huevo gasto el huevo lo pierdo puedo robar dos cartas uno más dos cojo dos cartas las cartas no se reponen hasta ese conflicto nunca después coge más de tres cartas pero la carta no se reponen hasta el final del turno así si yo cojo una y cojo otra hasta que no sea el turno de la siguiente persona en este caso la automa no se reponen las cartas vale ya está todas las cuatro habilidades que tiene tú de base si poner poner pájaro sin bajar pájaro de mano a juego coger recursos poner huevos coger cartas de hasta no tiene más que tienes que tener en cuenta estas habilidades porque esto otra vez está en el manual no voy a explicar la toda voy a aplicar esta para que no entendáis pero ya está digamos que en cada ronda en la persona que tenga más puntos de esto conseguirá o cuatro puntos uno vale otra cosa tiro para atrás esto tiene el rojo tiene las verdes y azul debajo en los autores recomienda siempre juegan con el verde porque da la puntuación más real para jugando contra el otro es más para para novatos vale en este caso es sería huevos en pájaros es decir el que tenga más huevos en pájaros con este tipo de nido en este tipo de nido es porque claro los pájaros tienen tienen tipo de nido el siguiente caso yo tengo dos si yo tengo más huevos que el automa que ahora explicaré el automa como lo hace pues ganaría en este caso pájaros en el bosque el que tenga más pájaros en el bosque ganaría huevos de pájaros de este simbolito que aquí no hay ninguno pero pero es este vale el que tenga más huevos en cartas de este pájaro tal está más complicada vale este es en cada conjunto sigue que tenga más huevos en cada conjunto de cartas y el conjunto sería esto esto sería un conjunto en este caso así yo tendría un punto así no tendría dos puntos vale son este juego este tipo de cartas pero digo esto está explicado en el manual en el apéndice se llama en esta te explica paso por paso que es cada una qué efecto hace y te lo explica muy muy clarito ves en letra grande bien explicado y que hace cada uno si tiene una duda de un pájaro de un efecto mirarlo aquí esto no tiene más vale que hace el automa como fue el automa el auto el automa es vamos a quitar cosas que tengo demasiadas cosas sacadas es decir yo jugado este pájaro he pagado de todo rollo el automa lo que hace es sacar una carta vale y lo ponemos aquí es decir esto lo que nos va a indicar de las cartas del automa que se va a jugar porque este va a ser en la ronda 1 esta es en la ronda 2 este va a ser en la ronda 3 y este va a ser en la ronda 4 veis 1 2 3 4 pero esto nos ayuda mucho a tenerlo claro cuál es vale ponemos aquí y yo lo que hago es poner la carta aquí entonces vamos a ver las opciones que tiene el automa vale esta es que el automa coge un dado un dado de la reserva de aquí y esto lo revuelvo como estaba un dado de aquí y por este orden va cogiendo en este caso mira como este es el primero que está quitaría esto ya está el automa ya ha trabajado y continuamos activa todos los poderes rosas y los poderes rosas son unas cartas especiales que hay como esta que está cuando juegas con alguien en este caso es una vez entre turno cuando otro jugador haya tenido éxito en su tal obtiene uno realmente aquí aquí lo que hace que conseguiría es un recurso del comedero directamente el comedero es este vale esto como no como nuestro rival no va a hacer los efectos pues hay muchas cartas del automa que tiene esto que pasa el efecto esto el automa consigue dos huevos ya está aquí los huevos cuestan un punto para el automa esto esto lo explicaré ahora que sea que es lo de aquí vale esta volvemos a ver vamos a la explicación que lo explica muy bien vale descarta las tres cartas de la bandeja y el automa coge una carta así si te sale esta es estas tres cartas van fuera se descarta con lo cual acabamos de jugar corta nueva y el automa se queda una carta boca abajo y porque boca abajo ahora lo veré ahora lo explicaré esto lo explicaré en la puntuación vale está el automa coge tres huevos pues se pondría tres huevos en la parte del automa serían tres puntos esta es quitar una carta de objetivos estas dos aplicará después vale esta descarta tres cartas web data vale está esta es miramos las cartas que están en están aquí en la reserva si tienen la habilidad están en cartas con el poder este no hay ninguna vamos a buscar una habilidad que se pueda ver vale imaginemos que el automa tuviese esta esta carta vale y sale estabilidad pues entonces miramos qué 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 pájaro hay con mayor puntuación aquí que tenga la habilidad es decir aves que sólo comen esto pues para ninguno de los dos para la gente que a veces que pueden comer esto pues en este caso sería este porque que me hace más puntuación si no hubiese ningún pájaro pues es el caso que si no hubiese ningún pájaro que tenga la carta que tiene que tiene la automa pues entonces cogemos una descarta y se pone boca abajo si hubiese una imaginemos que es esta entonces pone boca arriba porque porque a la hora de puntuar las cartas boca abajo cuestan una puntuación fija mientras que la de arriba cuesta este valor vale más huevos huevos cartas ya está no no tiene habilidad que te das cuenta las habilidades son siempre las mismas que es esto vale para saber quién quién gana cada ronda quien se lleva cuatro puntos un punto 52 total vamos a ir por ronda la primera ronda es este vale entonces lo que hacemos es cogemos la carta de rondas y buscamos estabilidad estamos la ronda 1 ronda 2 ronda 3 ronda 4 pues la ronda 1 buscamos estabilidad estabilidad está aquí vale como está aquí digamos que la toma ya tiene un punto de inicio vale el automa tiene un punto que sería éste se lo toma le sale esto cogemos una tal y se pone aquí el automa tiene dos puntos si sale está aquí si sale está quitamos y al final lo que sumaremos es el número que esté aquí más la cantidad de datos de fichita que tengamos aquí y desde la puntuación que tiene automa entonces compararemos que quién tiene más en este caso lo toma tiene dos si yo tengo tres pájaros con él con esta casuística potos yo me pondría cuatro y ese pondría uno si tuviese un pájaro como él tiene dos pues el 4 y yo uno si los dos tuviésemos dos es decir si los dos empatamos los dos tenemos cuatro puntos vale y ya está en este caso vamos sacando cartas se va jugando cartas cada turno ta 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 juego yo hago jugar automa hace hago juego yo hago jugar automa hace cuando claro yo voy gastando cartas voy a poner una aquí es decir me voy a gastar una carta no voy gastando acciones cuando nos quedamos sin acciones tanto yo como el automa termina termina la ronda se ve quién quien tiene más puntuación aquí y se colocan los puntitos pongamos que es así tú acabas de perder una acción no sé si te has dado cuenta porque al poner tú una fichita ahí tiene una fichita menos para poner aquí son ocho en el segundo son siete seis cinco cuatro así vale y volvemos otra vez entonces esto se baraja estamos en la ronda 2 le damos la vuelta aquí venimos me faltan cartas aquí venimos aquí y buscamos de la ronda 2 vale pues estamos ahora en pájaros en el bosque pájaros en el bosque es aquí vale por el automa ya tiene un punto por nada ponemos aquí sabemos que lo toma tiene un punto a partir de vamos sumando se va sumando otra vez me ha ganado automa aquí le he ganado yo y aquí también le gana vale y esto sería las cuatro rondas del juego no tiene más sacamos carta si juego yo juego yo juego yo juego automa cuando yo haya llegado a mi último turno el automa tiene un último turno terminamos no tiene más el juego es tan sencillo como esto donde está la complicación complicación en los pájaros por ejemplo si yo quiero poner poner un pájaro en este sitio si yo quiero bajar un pájaro aquí el tablero te lo explico muy bien tienes que como lo hago aquí tengo que pagar un huevo más los recursos y poder ponerlo donde debo si estoy aquí un huevo siete aquí dos huevos este aquí dos huevos vale a más a más a la derecha estén los pájaros cuando lo pongamos aquí la habilidad más 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 poderosa la habilidad más combo podremos hacer más podremos tener y yo creo que nada más no me dejo nada a la puntuación si la puntuación en la partida de antes vale que se suma es fácil mejor la auto aquí que puntuamos aquí puntuamos en las cartas que tengamos y sumamos todos los puntos de las cartas que tengamos ponemos aquí qué punto el automa puntúa depende fácil difícil fácil medio difícil pues por cada carta boca abajo suma tres puntos por cada carta por arriba suma sus puntos en este caso aquí tendría 9 11 12 12 puntos en modo fácil vale se apunta aquí carta de bonificación son estas si ha conseguido la bonificación 45 ave de más de 30 centímetros pues te lleva los puntos que corresponda objetivos final de fase se suman los puntos de aquí en este caso 4 9 11 12 12 16 pues se apunta 16 y y se puntúa huevos se cuenta los huevos yo tenía en este caso aparte anterior yo tenía 8 él tenía 11 se puntúa alimento las cartas hay pájaros que te dice consigues un recurso consigues yo que sea un bicho y se pone encima de la carta es cada uno que pongas en la encima es un punto al final del juego igual que los huevos cada huevo encima de un pájaro es un punto al final al final de la partida cartazolapada lo que he explicado antes que hay pájaros que se comen cartas se pondría aquí por cada cartazolapada un punto sumas y el que llega más lejos gana ya está no es un juego de llegar una puntuación mínima es un juego de ganarle en modo fácil es fácil ganarle en modo medio es complicado en modo difícil es mucho razón 5 puntos por cada carta que tenga él y la final aquí va a tener una buena baraja de cartas es importante aquí conseguir puntos es importante aquí tener todos los pájaros con muchos huevos es importante evolucionar rápido elige tú que te interesa más y alimentos huevos o cartas porque claro son las tres habilidades que tú tienes tienes que ir mirando claro no vas a poner poner muchos pájaros si no tienes huevos porque para ponerlo necesitas huevos pero también necesitas alimentos pero claro también necesitas cartas porque al principio tú robas cinco cartas de estas cinco cartas te quedas con la carta que tú quieras descartando tal pero ya no ganas cartas más es decir en cada turno no ganas cartas que las cartas las juegas jugando aquí y te da una a primer nivel te da una carta pero acá en nivel 3 te da 2 pero a nivel 2 te da 1 con otro huevo es complicado tener muchas cartas lo que explicaba antes no son todas son todos los pájaros que hay hay muchos muchos pájaros hay mucha rejugabilidad en este juego yo como euro para mí es de los mejores autos más que hay me flipa porque es que está bien te aprieta en todo momento es complicado es fácil de llevarlo porque yo como me lo coloco aquí es yo saco estoy en la ronda 2 hago esto aquí aquí al lado yo tengo siempre la cartita para no liarme de cartas a tres cartas del ave y lo toma roba una y se la queda baraja ya está no tiene más hace el efecto rápido siguiente turno juego yo juega él esta es que coge la carta de arriba que le coincida a él en este caso no hay ninguna pero vamos a buscar una así pues se llevaría esta carta y después se repone esta es la toma es muy sencillo de llevar lo que puede ser más complicado es esto que se encuentra es te tienes que quedar es que esto va por ronda a más larga la ronda los mismos puntos te dan mucho más aquí ya te dan 11 que tengo ninguno de edad es buscar la habilidad que queda un ejemplo estable y estabilidad estaría aquí vale ya se lleva tres puntos de inicio claro se supone que claro en la ronda 4 que la última ronda tú ya vas a tener pájaros vas a tener muchos huevos a tener muchas cosas bla 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 él no él no va a tenerlo tanto él no tiene nada realmente es una forma de ir todo el rato apretando 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 todo muy controlado muy buscado y poco más este sería el whisper en modo solitario contra el automa sé que hay otro automa hecho por fans que están mejor demás digo yo recomiendo jugar a este porque está muy 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 bien es difícil de ganar no es fácil para nada y si eres capaz de ganarle en modo difícil rápido felicidades ya te buscarás otro pero ahora mismo juega con este que está muy muy bien pues nada espero que haya gustado el vídeo hasta la próxima